Hola, buenas noches chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bien, pues aquí yo ya estoy lista para mostrarles cómo quedó mi casita de este lado, porque pues ya ven que tengo dos alas, pero pues ya decoré esta con el comedor y se las quiero compartir porque me siento bien contenta, muy feliz, porque gracias a Dios ya terminé aquí. Y a la demás pues lo voy a hacer tal vez mañana. Va a ser rápido ya la de la otra porque pues no es mucho lo que le voy a poner, pero pues lo importante como les digo, lo importante es que se sienta la navidad, aunque no esté en toda la casa. Aunque esté en partes. Ay, disculpen que no me arreglé para la ocasión, pero pues ya la verdad yo ya lo que quería era compartirles el video, chicas. No quería este ya tardarme más y para eso me tengo que alistar, me tengo que arreglar y la verdad hoy anduve también muy, muy ocupada haciendo esto y este... Y pues estoy muy contenta y espero que les guste, a mí me gustó, les digo, son las decoraciones que tenía el año pasado, las moví, unas las puse en el mismo lugar, otras no, pues la mayoría de las moví, la mayoría de las moví, este... Pero me gustó como quedó. Y chicas, espero que les guste a ustedes, a mí como les digo, me gustó, me gustó, me encantó, me súper encantó. La verdad siento bien bonito ver así como está, chicas, se siente muy bonito. Pior que hoy anduve este... Con todos los cánticos de navideños anduve también allá recogiendo, haciendo cosas, les estoy grabando otro video de cuando andaba poniendo el nacimiento, pero eso se lo voy a compartir después. Pues lo van a ver ya aquí ya puesto, pero se los voy a compartir en el otro video cuando lo ando haciendo. Este... Y pues dejen, dejen que les muestro, les voy a empezar aquí por la... Por la, este... Por la puerta, chicas. Ya vieron acá lo que tengo acá atrás de mí. Espero que ustedes, este... Si a ustedes les gusta agarrar una idea de lo que, como les comparte, con lo que haya puesto yo, Qué bueno que ustedes tomen todas las ideas que quieran de aquí, de lo que miren, chicas. Y siempre les voy a decir en todos los videos, yo no decoro, ni soy decoradora, ni me siento que sé más que alguien o que nada. Yo no, chicas. Yo nomás les comparto lo como yo puedo hacer. Y como les digo, ya van tres años con este, con el mismo color. Y lo traigo para uno y lo traigo para otro. Espero les guste, como les digo. Y pues, dejen, les comparto, chicas. Porque después pura, pura, bla, bla, bla. Y ustedes han de querer ver. Entonces, ahorita, lo primero que les voy a compartir es aquí, en la puerta, miren. Pues, pues, esta. Aquí, esa la tenía el año pasado en otro lugar. Y ahora, hoy quise ponerla aquí. Y voy a empezar por aquí, por la parte de esta. Miren. Aquí, pues, estos dos pinitos. Navideños. Y esos, es, es, José y María. Esas, ese José y María me lo regaló la señora a la que le plancho. Y yo, uh, ya tiene muchos años cuando le, cuando le limpiaba su casa. Ella me lo regaló. Para una, fue para una Navidad, pues, también que te dan este, las, te dan las crismas. Y me lo regaló. Y también me dejó mi dinero, pues. Y esto, y cuando lo abrí, uh, dije, qué bonito regalo. Me gustó más que el dinero, la verdad. Y me encantó. Y quise ponerlos hoy aquí. Y este, y pues, bueno. Aquí puse eso. Y aquí en el, en el, esta costita aquí. Puse nada más ese adornito ahí de como navideño. Miren. Lo puse nada más este. Aquí así. Después. Aquí miren lo que yo quería arreglar. Era mi emoción aquí. Que dije, ay, ya tengo tiempo. Este es el primer año que tengo aquí esto, sí. Y pues lo quiero compartir. Lo quiero decorar. Por eso, pues, sí me animé a decorar. Y este. Aquí nada más le puse, le metí cositas rojas. De esas, de esas, este. Que las encuentran en la Hobby Lobby. Y ya las tengo desde el año pasado. Ya tengo dos años con ellas. Y pues, como les digo, las uso aquí y allá. Miren, esta se, se clavó mal. Pero la voy a acomodar. La voy a acomodar. Miren. Y le resalta. Porque como tiene las, esto no pasa de moda. Esto está bien. Y las, esto también los, los salgadoncitos estos. Entonces, ya nada más para que resaltara poquito. Le puse esos. Y aquí, miren. Puse la, una cimientito. Ahí estas cositas las compré el año pasado. Estas. Estas las compré el año pasado. Y ya nada más se las, se las decoré allí. A las bolas, a las bolas, este. Verdes. Ahí está otro nacimiento. Nada más que ya voló el, este, el San José. Y acá estos pinitos que tengo también. Tengo muchos parecitos de pinitos. Me gustan los pinitos porque se ven muy bonitos, la verdad. Te decoran muy bonito esos pinitos. Por eso hoy, esta vez que fui también agarré esos pinitos. Porque pues si los iba a usar. Yo sé que tenía más, pero me, me. Pues los iba a ocupar. Y sí, que la verdad que sí. Sí los ocupé. Y este set de, de renos. Lo puse aquí, miren. Me encanta este set. Que ahí trae el, el cuernito aquel bailando. Pero lo, se lo voy a pegar. Pero ya de una vez lo puse. No tengo, no tuve chance de pegárselo. Pero pues ahí. Con ese jueguito, miren. Eso los compré el año pasado, creo. Miren qué bonito se ve. Y es lo que puse ahí. Que me encantó. Me super encantó esta parte. Me, me, me fascinó. Y esta cosa la puse aquí. Esta casita. Esta casita navideña. Bueno. Pues entonces de aquí. Me voy para acá. Para el lado de. Bonito de la sala. Miren también. Que aquí pues, pues el. El. Estos. Bonitos de nieve. Con esos pinitos. Como les digo. Los pinitos son. Donde quiera caben. Donde quiera quedan bonitos. Se ven bonitos. Y aquí está el arbolito mía. Tengo muchísima decoración. De así de animalitos. De cositas para el árbol. Pero ahora. Hoy no se las quise poner. Y nada más le puse. Este. Flores. Esferas. Y piquitos de esos. De. Como el que les. Le puse acá la. Al. Al. Al jarro. Y miren. Ahí están los. Los hechosos. Este. Regalos. Que les dije. Que no los encontraba. Y aquí están. Aparecieron. Siempre aparecieron. Pero miren. Qué bonito se ve mi arbolito. Bien. Bien bonito. Aquí en la ventana. Puse otras. De estas. No sé cómo se les llame. Se me olvida. La verdad. Se me olvida. Ponerle. Miren. Aquí están los cojines. Navideños. Pero. Este es el que les digo. Los metí con los guindas. Y pues. Se me puso. Lo blanco. Se me puso. Como un poquito. Aguindado. Y pues. No me gustó así. Pero pues ya. Lo voy a usar. Ay perdón. Disculpen. Con mi tos. A lo mejor se va a escuchar mal. Y miren. Y miren qué bonito se ve. Me encanta. Me encanta. Miren. Así. Y aquí. En el este de la televisión. Aquí pongo. Aquí también pongo todo. Quito todo. Y pongo todo. Ahí está el santo closito. Los. Los monitos de nieve. Uno de estos son los que les digo que se me quebró. Tenía dos. Y se me quebró uno. Y pues. Ese lo puse ahí también. Y. Se acuerdan que las bolas. Siempre las ponía del lado del comedor. Pues ahora las quise poner aquí. Y me gusta como se miran. Se ven bien bonitas. Ahí están las. Este. Las. Nochebuenas. Ahí está. Esa es una tira de nochebuenas. Que me gustó ponerla ahí. Me gustó como se mira ahí arriba. Ahí con los pajaritos. Y ahí como. Así como la puse me gustó. Me gustó la verdad. Ahí se ve muy bien. Resalta muy bien. Aquí tengo los estos. Pues no sé la verdad como se llaman. Ustedes yo creo que sí saben. Así que ahí me. Ahí me dicen. Se me olvida. Ya ven que a mí se me van las cabras. Ay no. Y eso. Todo esto. Lo único creo que que puse. El año pasado aquí fue esto. Esto. Este sí. Este nacimiento. Sí lo volví a poner a. Aquí no sé en qué lado lo puse. Pero todo esto que está aquí. Creo que el año no lo había puesto aquí. Lo puse en diferente lugar. Lo puse en diferente. Le decoré aquí el juguetero de diferente forma. Pero miren. Por eso les digo. Todas las decoraciones. Aunque sea la misma. Si las ponemos en diferente lugar. Se va a ver bien diferente. Le da otra. Otra parada bien diferente. Chicas. Y me encanta. Olvidé ponerle el fondo de pantalla. De este navideño. Se lo iba a poner. Y olvidé ponersele. Ahorita se lo voy a poner. Y miren. Aquí puse este. Este monito de nieve también. Con estos. Estos este. Tampoco sé cómo se llaman. Tampoco sé cómo se llaman. Pero. Me encanta. Me encanta. Y este. Lo que les dije. Que el año pasado. Lo puse en otro. Allá. De aquel lado. Donde está. Acá es el comedor. Y hoy lo quise poner aquí. Y este. Aquí está. Aquí está el. El nacimiento. Miren. Estas campanitas. Las puse el año pasado. En aquel lado. En la. En la. Del lado de la chimenea. Parece. O en el espejo grande. Que tengo allá. Parece. No recuerdo bien. De qué lado las puse. Pero. Hoy las quise poner aquí. Y me gustaron cómo se ven. Las campanitas ahí. Me encantaron. Cómo se miran. Y pues ahorita. No he puesto el niño Dios. Porque la otra vez. Me dijeron. Doña Juana. Y si el niño Dios. No se pone. Hasta el 24. Y pues. Si. Si tienen razón. Pero. Dije. Voy a poner el pesebre. Para que no se mire. Mal aquí. Y pues ya. Ya lo puse aquí. Mira. El pesebre. Me encantó. Este pesebre. Me lo trajo. Mi esposo de México. La primera vez. Bueno. Hace como unos cuatro años. O más. Yo creo. Hace unos cuatro. Otros cinco años. Me lo trajo de México. Y me encantó. Miren. Qué bonito. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. El pesebre. Y. Pues de este lado. Pues aquí. Aquí puse los cojines. A estos. Y este. Este cojín es navideño. Y miren. Cómo quedó. Por mi tontez. Pero pues. Lo voy a usar. No importa. Hay que darle. Hay que darle. Hasta donde. A donde dé. Porque está muy bonito. Pero. Imagínense. Nada más. Los eché a perder. Pero me gustó. Cómo se mira. Bueno. Me gusta cómo quedó. Y así. Así es como se ve la. La casa. Bien bonita. Chicas. Qué bonito se ve la Navidad. La verdad. Qué bonito se siente. Qué bonito. Este. Estar. Y ya. Vísperas de la Navidad. Bien bonito. Bien. 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 Bien bonito. Y. Pues aquí voy ya. Con el comedor. Miren. Estas. Ah. El año pasado. Creo que. Algunas personas. O no sé. Si una o dos. O no sé cuántas. Me dijo. Pero estas no son. No son. No son. No son navideñas. Para mí. No son. No son. No son. No son. No son. No son. Por ser tradicionales. De que ya saben. Que los colores tradicionales. De navideños. Son rojo. Este. Verde. Y. Y blanco. Y dije. Pues. A mí me encantaron. Ya tengo tres años poniéndolas. Y me gusta mucho. Como se miran. A mí sí me gusta. Como se miran. A lo mejor. No son navideñas. Pero a mí sí me encanta. Como se miran. Y pues. Allá. Pues. El otro. Sé de. De. De estos. ¿Cómo se llaman? De renitos. Esos. Los tengo. Esos son los primeritos que agarré. Esos renes. Los. Fueron de los primeros que agarré. Y así va. Y pues allá. Allá. Se acuerdan que allí ponía las bolas. Que tengo acá en el. Donde está la televisión. Ahí las ponía. Ya tenía dos años. Y estas campanitas. Las ponía allá de aquel lado. Y me gustó. Ahora ponerlas aquí. Por eso les digo que. Cambiando las cosas. Y se ve bien. Poniéndolas en diferente lugar. Aunque sean las mismas cosas. Cambia. Cambia. Y me gusta como se miran allá. Miren. Me encantaron. Y pues déjenles. Muestro aquí el comedor. Que está muy muy. A mí me encantó. Miren. A mí me encantó. Ahora nada más. Puse cuatro. Océ de. De. De platos. Así. No puse seis. Para las cuatro. Ya nada más puse cuatro. Porque dije. Ahora. Así nada más lo voy a poner. Sencillito. Y estos son los que compré. En. Ahora. El otro día. Que fue la Hobby Lobby. Miren. Estos. Renos. Y esos. Estos. Pinetos. Son los que compré. Y los. Y pensé. Pensé. Lolo. Para donde los quería. Pues para aquí. Era para donde yo los quería. Miren chicas. Esas rueditas. Verdes. Pues ya las tenía yo del año. Ya las tengo aquí. Ya tengo un rato que las tengo. Nada más que las tenía alzada. Porque como ahorita ya no las ocupe. Y las tengo alzadas. Y pues dije. Estas meras. Se las voy a poner. Tengo otras que tienen como tipo. Como tuvieran. Como si fueran nieve. Pero. Pues no le puse estas. Le puse estas. También le pude haber puesto las otras. No le hice el cáliz con las otras. Pero pues. Ya me gustó como se mira con estas. Y así miren. Así este. Estos. Estos platos. Tengo dos años poniéndolos. Y los iba a cambiar. O sea. No que los iba a cambiar. Sino que iba a poner otros. Pero dije. No. Voy a poner este otro año. Así. Estos mismos. Nada más que con diferente forma. De decoración. Y también puse el este. Diferente el camino. Porque no lo ten. Porque el camino. Si siempre ponía el mismo. Casi siempre. Casi no tengo caminos. Así navideños. Y este me gustó. Porque le resalta. Lo. Lo. Lo verde. Rojo. Y blanco. Miren. Qué bonito se ve. Me encantó. Me encantó. Miren. A mí me encantó esto. Así como. Como se. Como decore aquí la mesa. Me fascinó. Y sencillita. Y sencillita. No puse mucho. Está bien sencilla. Las velitas estas. Las tengo ya también. Así como ya. Ya tengo. Tres años con este. Ya van tres veces que las pongo. En diferente lugar. El año pasado. Creo que las puse allá. De aquel lado. O sea que siempre las pongo. En diferente lugar. Cosas las navideñas. Las. Este. Las. Las. Decoraciones. Y ya dan otro. Un otro toque diferente. Chicas. Ya dan otro toque. Bien diferente. Pero miren que bonita. Me encantó la mesa. Como quedó. La verdad que sí. Me gustó mucho. 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 Que me. Me gustó. Hay personas que me preguntan. Siempre. 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 Me preguntan. Que de dónde yo compré la. De la. El comedor. Yo compré todo el. El comedor. Y las. Las sillas. De la. Mueblería. Ashley. De la Ashley. Y ahí lo compré. Y este. Y este mueble también. Lo compré de ahí. Lo compré también de ahí. Porque. Si. Les comento esto. Que no tiene nada que ver con. Con el video. Pero. Porque siempre. Hay alguna persona que me dice. Si me puede decir. De dónde compró su. Sede. Comedor. O sus sillas. Las compré todo junto. Que es del. Del. De la Ashley. Y ahí lo compré. Chicas. Miren. Para que. Miren. Y me encantó. Dejen de este lado. Les. Les muestro. De este lado. Les muestro. Miren. Para que miren. Todo. Cómo se ve desde acá. Miren. Otro ángulo. Diferente. Miren. Navidad. Blanca. Navidad. El de acá. Se vuelve a logar. Miren. Miren. Tocant. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.